¡Vinimita! Airhawks Switchblade, tú tienes el control en carrera Condúcelo por el suelo a gran velocidad Y cuando encuentres un obstáculo Derrapa y aceleras a hacerlo volar dejando atrás a tus perseguidores Pasa de tierra a aire con gran facilidad Y salta obstáculos que otros no pueden Con el Airhawks Switchblade de Vizac